Títulos, noticiero 2, reducción de consumo. Se conoció que cerca del 80% de los hogares redujo el consumo durante 2016. El análisis fue elaborado por Cantar World Panel y señaló que en los hogares argentinos el consumo cayó un 6% en el último trimestre del año pasado. Las primeras marcas fueron las más afectadas. Posazo, con total éxito se realizó en Los Pozos, el primer festival del Quirquincho de la Piedra con gran convocatoria de público. Y en medio de la incertidumbre meteorológica el evento se desarrolló en forma normal. La gastronomía, la excelente grilla artística y la bonomía de su gente se conjugaron para lograr el éxito y pensar ya en la segunda edición del año 2018. Chañarazo, en el predio Los Tres Lazos de Bernardo Castro, en Los Chañares, se desarrolló el noveno festival de jineteada, folclor y chamamé. Una fiesta popular y bien campera atrajo a una importante concurrencia. La gastronomía criolla, la jineteada y los espectáculos artísticos fueron los puntos distintivos de la fiesta. Nos robaron a todos. El pasado viernes, autores ignorados profanaron el santuario diosesano Mariano de Villa Tulumba y sustrajeron las coronas de la tricentenaria imagen de Nuestra Señora del Rosario de Villa Tulumba y la del niño portante. Las mismas, en aleación de oro y plata, tienen a la par de un valor altamente importante. Desde lo espiritual y afectivo, supera con creces a lo material. Se investiga el episodio a través de la departamental Tulumba de Policía. El campanario del Valle, el calificado experto en relojería, autor de obsequios a Cristina y también a Macri, se interesó por el reloj del campanario de la Catedral de Danfunes, que hace casi una década no funciona. Guillermo del Valle se reunió con el padre Jorge y comprometió su visita para los próximos días a los efectos de evaluar el estado de la maquinaria del reloj. Corsazos. Con total éxito concluyeron los corsos 2017 de Quirino y Villa Quirino. Los barrios, con gran esfuerzo, presentaron carrozas, murgas y comparsas de primer nivel. Asombraron con las carrozas que abordaron distintos géneros. Además, se eligió a la reina juvenil e infantil del evento que organizó la Municipalidad de Quirino y Villa Quirino. Básquet Comercial concluyó con marcado éxito deportivo. El torneo comercial de básquet que se disputó en el estadio cubierto municipal. Vibrantes definiciones en cada categoría fueron el punto distintivo del certamen. A celo por mí se realizará la entrega de tarjetas a beneficiarios del programa Por Mí, que es un programa de experiencia laboral de jornada corta para mujeres. Los beneficiarios deberán concurrir con el documento nacional de identidad válido con fotocopia de anverso y reverso. Se entrega en las sucursales de Bancor. Hoy correspondió a los DNI terminados en 0 y 1 mañana, los terminados en 2 y 3, y así hasta el próximo viernes. Febrero 14, como todos los años, la festividad de San Valentín se realizará en el Oratorio de la Virgen de la Medalla Milagrosa de Barrio Belgrano. En el lugar se renovarán los votos patrimoniales, se bendecirá a las parejas convivientes y a los novios. El Día de los Enamorados se vive a pleno en el Oratorio de Barrio Belgrano. Títulos Noticiero 2